Hola, pues adiós. Muchas gracias. Vamos en antes que se haces muy bien. Perdón, estás a dar razón. Seis aquí, hermano. ¡Oh, oh! ¿Verdad si no es por mamá curar? Y ahora que me estás perdiendo tiempo eres tú. Tranquila, mujer, iré empezando, no sabréis. Tú también has de colaborar. Voy ahora. Ella me dio niña, ¿por qué no te vas a contar una feliz de la noche una tarde? Vale, amado, ¿por qué no vas a dar tiempo a copiar? Que es familia, ¿por qué no tengo tu trabajo? Pues no me caes de idea de si estoy pedido escribiendo. ¡Ey vos! ¿Qué andas a hablar ahí? ¡Decideme ahora mismo! No, amado, solo que no estoy copiado tan rápido. Bueno, si solo es eso, sigo, porque a mí no me interesa. Todavía es bueno, niña, tú eres quien sabe. La hoja de la venta de carro, aquello por la noche de la mañana... ¡Ole, no te dores ni a menos! ¡Shh! Aquí vais lo que vos digas, que para vos sos capaz. Pues lo que diste no es de todo lo cierto, ya que por ser hombre no estás más delito que nosotros. Damián, pasaste este moito, ¿no crees? Siento moito, no vos querían hacer danos ni a ofendervos. No son ninguén para falarvos así. ¿Valtamos a hacer el trabajo? ¡Valtamos! ¡Sí, para esta vez con respeto! ¡Vamos a ganar por todas! tocando esa manilla, por favor. ¡Suscríbete al canal!